Estamos en el programa de la Universidad de México, en el 7 de la Universidad de México, en el 7 de la Universidad de México. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Acá hay un tratamiento de la universidad de la Universidad de México, en la Universidad de México, en el espacio de Monaco, porque nos vamos a apoyar a los compañeros. ¿Y contando cómo ha visto el público en Argentina toda esta? Muy bien, muy bien. La verdad que la gente es muy educada, muy agradecida, y la verdad que fueron funciones muy topadas, muy lindas, súper inspirantes y excepcionales, pero viene a haber un par de funciones, y la verdad que el resultado del ángel, el vídeo óptimo está con mucho tiempo. ¿Dónde vas a hacer tira? Bueno, la idea es ir por todo el interior, por hacer todo el interior de la Universidad de México con otro espectáculo que está armando Ángel, y bueno, estamos saliendo ahí por los pueblos, por todos lados, por todos lados, por los lugares que la gente quiera ver este show, y otro show más. Vamos a estar mirando por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Gracias a ustedes.